Hoy como siempre tenemos un montón de noticias Para empezar, me he pillado unas nuevas Nike Las podéis ver bien, que os parecen, dejádmelo en los comentarios Pero hey, como os digo, son muchas cosas para pagarnos en la intro Así que vamos a pasar por todo lo que sabemos de la nueva torre Y no es poco, porque hace semanas que no hago vídeos de ello Pero es que han habido montones de nuevas pruebas Y un post muy bien explicado sobre todo lo que sabemos sobre la torre Y es que, sí, mola un montón También, ¿qué onda con la Galahorn? O sea, todo el mundo hablándome de la Galahorn Porque se ve que un desarrollador de Bungie Ha hecho un meme con la Galahorn Y es en plan, está jugando con nuestros sentimientos Es un tipo de teaser, en fin, vamos a hablar de eso Y de montones de otras cosas, así que, sí, vamos a comenzar ya con esto Así que, vamos allá Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost Y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny Como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 rubios positivas 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo Desde subir de nivel a las pruebas de Osiris Incursiones o casos Gran Maestro Hay paquetes de descuento, por cierto Y bueno, de todo, ¿vale? Así que si es algo que os interesa Ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos Porque queréis algo con muchas ganas Y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo Pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción Con un descuento en las pruebas de Osiris O en la incursión Lo que más te interesa Tenemos muchas noticias, así que vamos allá Comenzando las de hoy ¿Qué estáis viendo de fondo en pantalla? Pues es este wey de aquí El Nomada Mencionando el Gahorn Probablemente lo habráis escuchado Lo habréis leído más de una vez, ¿vale? Si jugáis Gambito y... Sí, o sea No es que a mucha gente le guste jugar Gambito De cualquier modo Probablemente lo hayáis escuchado Y si no Pues que sepáis que lo menciona Y es la primera pista de la que vamos a hablar Luego Para quienes no lo sepáis A el... Bueno, hace de hecho un par de años En 2019 ocurrió esto ¿Vale? O sea, esto es real Porque igual hay gente que no lo ha visto Y dice ¿What the fuck? Esto no existe Pero sí, es real O sea, hay vídeo y todo Y bueno, básicamente La araña Había... Bueno, tenía una aventura para nosotros En la que nos ofendía distintos materiales ¿Vale? Todos prácticamente imposibles de obtener Solo había uno que se podía obtener ¿Vale? Porque el Gahorn, por ejemplo Te pedía 20 engramas exóticos Que no solo son imposibles de obtener de por sí O sea, es muy difícil no farmearlos Sino que tampoco puedes entregarlos de golpe De cualquier modo ¿Vale? Ahí estaba pues como ese pequeño guiño al Gahorn Y de ahí han pasado dos años ¿Vale? O sea, no es que nuestras esperanzas de la Gahorn Estén muy altas ¿Vale? Hasta ahora Que un desarrollador de Destiny en particular Ha vuelto a utilizar el arma como meme ¿Vale? De cualquier modo aquí podéis ver el arma Si es que no lo habíais visto nunca Tampoco lo vamos a aliarnos mucho También está la versión de Gahorn de hierro Que viene con señores de hierro Y luego el garrafón Que es como le ha llamado a todo el mundo El tiracuetes ¿Vale? En fin, aquí tenemos el tuit de Elliot Para quienes no lo conozcáis Elliot fue una parte de Stab De diseño visual UI y UX De Bungie Bueno, básicamente es un desarrollador de Bungie ¿Vale? Y tuiteó Esta imagen es la que está utilizando el Gahorn Para Eliminar el problema pues de Ahora no recuerdo cuál es este tipo de barco Bueno, el barco de Evergreen ¿Vale? Que se ha atascado en el canal ¿Vale? O sea, está trending por ahí Y bueno, está utilizando el arma pues para despejarlo O sea, sí Es un buen meme No es que sea precisamente una indicación Pero la comunidad O sea, hay No todo el mundo Porque probablemente muchos de vosotros Aún nos habéis entrado Pero hay bastante gente discutiendo Muy seriamente El tema de que puede que sea un guiño Al regreso de Gahorn De cualquier modo Como veis Ha ganado un montón de tracción Y ahí estoy yo Pues haciendo el retweet también Y como veis O sea, si os fijáis en el UI ¿Vale? Aquí ni siquiera aparece Que haya un lanzagranadas O sea, bueno Aparece un dicho un lanzagranadas De vacío En lugar de lanzacohetes solar Que es Gahorn Vale, a menos que cambiase totalmente De lanzacohetes a lanzagranadas Y de vacío Pues sí Esto probablemente pues simplemente es Para hacer el meme Pero como os digo La gente se lo está tomando como un guiño Y a ver ¿Podría regresar? Sí Porque es que no solo ha regresado Una vez anteriormente Sino que además la esperamos ¿Vale? Han habido demasiados guiños A que regrese este arma Ahora ¿La espero precisamente? No Bueno, o sea Esto para mí pues es como Una pequeña pista Pero hay mucha gente Esperando que vuelva en plan 100% Es en plan Para el carro Colega Yo te diría que te lo tomes Con un poco más de calma ¿Vale? O sea La gente Como os digo Tiene muchas ganas de que regrese Igual que yo Pero os diría pues Esperar A ver Va a regresar por ejemplo A Cámara de Cristal La próxima temporada Y si regresase por ejemplo Esta temporada La próxima o de cualquier modo Creo que gran parte de la comunidad Querría que regresase Pues como una de las armas Que obtienes Como recompensa exótica En un engrama o algo así En lugar de aventura ¿Vale? Porque o sea La gente que jugó Destiny 1 Sabe que lo guay de la Galahorn Era obtenerla pues Jugando en la cámara de cristal O a través de un engrama Por suerte ¿Vale? Porque era muy difícil Obtenerla En lugar de la aventura Que hicieron con señores de hierro Que te la garantizaba ¿Vale? Le quitaba mucho valor al arma Pese a que es un arma Súper destructiva Súper genial ¿No? De cualquier modo Ahí está la historia ¿Vale? O sea No os lo toméis como Por seguro ¿Vale? Pero bueno Eso es lo que ha ocurrido Y por lo que ha habido Tanto revuelo en la comunidad Luego aquí tenemos Uno de muchos teasers Trailers Que está creando la comunidad Para la temporada de la plaga Y como os digo Es uno de muchos ¿Vale? Pero wow No ha parado esto Desde que os comenté El tema de temporada de la plaga Hace ¿Cuánto? Hace una semana Si es que esto empezó Me parece el 26 de marzo Hace menos de una semana Y Dios No para No para No para de unirse gente Y no paran de crear cosas fantásticas Y apenas queda Un mes Y cinco días Para que revene el proyecto El 5 de mayo ¿Vale? Aquí por ahora Pues van compartiendo cosas ¿Vale? De todo el mundo Que se está uniendo al proyecto ¿Vale? Ya sea pues Creando diseños O compartiendo O poniéndose los diamantitos Esto se va Y por cierto Este diseño está muy guay Lo he compartido en mi Twitter Si me seguís en Twitter También veréis cosillas de estas Y es un diseño de No Land Beyond ¿Vale? Y está genial O sea para Los que no lo sepáis Serán mis exóticos favoritos Este fusil Exótico de cerrojo Porque me parecía Súper original Y divertido Y bueno Ahí están Ya os continuaré informando Por ahora No es que haya habido Ninguna nueva revelación En cuanto a lo que podemos esperar Y tal ¿Vale? Van compartiendo arte Y tal Y bueno Ya os mantendré informados Luego La cripta de la piedra profunda Teóricamente Ya se puede completar Solo ¿Vale? Al completo Antes había Pues depende Que encuentros Que se pueden hacer ¿Vale? Algunos de ellos De hecho Requieren ¿Cómo se dice? Ah sí Bueno Requieren utilizar Algún que otro glitch ¿Vale? Por ejemplo El de Solo Tanix Requiere glitch Y bueno Aquí básicamente Os explica Cada uno de los encuentros Y como se pueden completar ¿Vale? Y técnicamente Como dicen Teóricamente Mejor de hecho Se puede hacer Me parece que no hay nadie Que lo haya logrado todavía Para Para poder mostraroslo Pero aquellos que os gustan Los grandes desafíos Que sepáis que podéis probar Y os dejaré el link Abajo en la descripción Para que veáis Cuáles son los métodos Que está utilizando la comunidad Luego Y ahora vamos a pasar Algo que quizás La mayoría estabais esperando Y es el tema De la nueva torre Y es algo de lo que no hablamos Hace semanas O quizás meses ¿Vale? Teníamos muchas pruebas Pistas Y estamos bastante seguros De que va a haber Una nueva torre Y bueno En este post Ex Winter PR Ha reunido Todas las evidencias Que ya habíamos mencionado Anteriormente Y otra serie De nuevas evidencias Que dejan bastante claro Pues que podemos tener Una nueva torre O sea Esto no es nada confirmado Lógicamente No es que Bunge Ya haya dicho Esto sí Este tío ha acertado Pero de todos modos Tiene mucho sentido Porque incluso menciona Pues las evidencias Negativas ¿Vale? Las pruebas Negativas Sobre por qué Esto no podría ocurrir Pero es que Las positivas Ya son más que Que es suficientes En mi opinión ¿Vale? De cualquier modo Habrá que ir viendo Cómo avanza la cosa Pero esto De todas las cosas En las que podemos teorizar Es algo que sí Que veo bastante más posible Entonces Para empezar En esta imagen Lo que está señalando Son que Varias de las cajas En el Geon ¿Vale? Están agarradas Con estos cables ¿Vale? Y eso Junto con el Bienvenidos a bordo Guardianes Que os lanza Zabala Al entrar al Geon Da la sensación De que se encuentra En una especie de nave ¿Vale? Es decir Por eso están sujetando Las cajas Por eso dicen Bienvenidos a bordo Y tal Y no está en movimiento Por lo que vemos O sea Desde dentro del Helm No podemos ver movimiento Pero parece que sí Que está en algún tipo De nave Y bueno Por lo que hemos visto Está dentro de un hangar ¿Vale? Luego aquí podéis ver La torre de Destiny 1 Para que os fijéis Para que os fijéis Un poco en ella ¿Vale? A la hora de compararla Con el Cube Map ¿Vale? Que es el que veréis ahora Y aquí podéis ver La de Destiny 2 Con el viajero destruido ¿Vale? Son pequeños detalles Que quiero que os fijéis ahora Entonces Este es el Cube Map Que básicamente Ilusionó muchísimo Muchísimo a la comunidad Diciendo Guau Aquí tenemos la nueva torre Yendo directamente al grano Aquí tendríamos Lo que viene a ser el Helm ¿Vale? Creemos que esta es La zona del Helm Y veréis ahora De hecho que por las comparaciones Tendría todo el sentido Que esto sea el Helm Aunque no tenga tanto sentido Dentro de como lo vemos Ahora en Destiny 2 ¿Vale? Es como que tendrían Que llevar el Helm Aquí de algún modo Luego aquí tenemos Esta estructura O sea Si os fijáis Desde la torre actual De Destiny 2 Podéis ver la torre antigua En construcción ¿Vale? Así que Esa es otra de las razones Por las que esperamos que lleguen Luego Este es el pequeño Establecimiento de Eververso ¿Vale? En Destiny 1 Aquí estaba Eververso Y aquí estaba la administración ¿Vale? Y bueno Eso es un pequeño detalle No es que sea igual Que la de Destiny 1 De hecho es muy distinta A la de Destiny 1 Pero este edificio Es muy igual De hecho Esta turbina de aquí Te empujaba hacia arriba Se la activaba a otro guardián Por ahí Luego este sería el puestecito El Cryptarca de Rahul Igual al de Destiny 1 Solo que en Destiny 1 Estaría por esta zona O sea como os digo Tiene algunas similitudes La de Destiny 1 Pero es totalmente nueva ¿Vale? No la habíamos visto Luego tiene pues Esta parte central Y ya podéis fijaros Que tiene como Un par de laterales Y esta entrada central Por donde se puede Entrar al lugar Luego aquí tenemos el hangar Un hangar ¿Vale? Que os vais a mencionar Y luego Pasando a pruebas Si os fijáis Aquí tenemos Varios cráteres Que demuestran Que esta Esta imagen ¿Vale? Toma lugar después De la guerra roja Al menos Es decir Que esto no es de Destiny 1 ¿Vale? Esto me parece ya Es una prueba bastante clara De que esto no es Destiny 1 Luego por otra parte Aquí tenemos al viajero Según el del post Reparado Se ve bastante bien Aunque Aquí tenemos Esta sombra Que parece Del viajero destruido ¿Vale? De esos fragmentos Que giraban alrededor Del viajero O sea tenemos Esto como evidencia negativa Aunque la verdad El viajero se ve bastante bien De cualquier modo Aquí tenemos todo Esto que aún Hemos visto dentro del juego Y continuando Aquí están los cráteres Que ya os he explicado Aquí tenemos la comparación De como se ve el helm Dentro del juego Actualmente ¿Vale? Que si lo comparamos Con el hangar Pues vendría a estar aquí ¿No? Y si os fijáis En las ventanas Tienen exactamente La misma forma Que las que hemos estado Comparando antes De hecho en este GIF Podéis ver Como se transforma La imagen ¿Vale? Y como encaja a la perfección Ahí lo tenéis Es totalmente perfecto Y al margen de eso Esta es una imagen De febrero De hecho Desde hace bastante ¿Vale? Hace unos meses En la que vemos El estandarte de hierro En el que decían Que Saladín regresaba A la nueva torre Y ahí ya está O sea Eso es lo que nos interesa Mencionaba una nueva torre ¿Vale? Aún no hemos visto Esa nueva torre También de hecho En el arte De este año De Destiny 2 Tenemos a 3 guardianes Mirando a una torre ¿Vale? Que creemos que es Pues eso La nueva torre Y bueno Creo que ya hemos pasado Por casi todas las pistas O sea Esta de hecho Me parece que no os la había mencionado Y es en plan Literalmente Menciona nueva torre En el juego Fue un bug ¿Vale? Por parte de Bungie Pero sí O sea Imagínate que estás Escribiendo el texto ¿Vale? Para este anuncio Y sabes De que va a haber Una nueva torre Y sin querer Se te escapa O algo Porque es que si no ¿Por qué iban a meter el new? Aunque sea por error ¿Sabes? Es como difícil equivocarte Mencionando una nueva torre A menos que estén trabajando En la nueva torre De cualquier modo Como os digo Esta no es la más importante Pero si las reunimos todas Creo que queda bastante claro Que eventualmente Tendremos esto Como la nueva torre ¿Vale? Que de hecho Podría estar reconstruida Encima de lo que vendría a ser La torre antigua de destino O eso ya Como queráis verlo ¿Vale? Pero sí Lo veo más posible que nunca Entonces Si queréis checar el post entero Tendréis link Abajo en la descripción Porque también menciono Otra serie de pistas Por las que cree que Es más probable Que sea en este lugar ¿Vale? Y no creo que sea necesario Liarse con ellas He mencionado las que considero Más importantes Pero como os digo Todas son muy importantes Y esto es un reporte Que lo flipas ¿Vale? O sea Esto es muy técnico Y muy currado Como os digo Reúne las evidencias positivas Las neutrales Las negativas Y la conclusión Y bueno Como veréis por los comentarios Pues es que está genial Está muy bien montado Y merece mucho la pena Checarlo si os interesa Investigar sobre esta Esta nueva posible torre Luego esto Es un tema muy rápido Que quería compartir con vosotros ¿Vale? Es Slow Corps ¿Vale? Ha descubierto Probablemente será una tontería Pero quizás para los que queráis Hacer Movies of the Week ¿Vale? Pequeños clips Para ganaros el título ¿Vale? Y salir en la película De los jueves De esta semana en Bungie Básicamente Ha descubierto Que utilizando la super Solar Y de hecho Me parece que ahora Va a utilizar Ah no La espada solar Perdón Puede iluminar el mapa Tal y como estáis viendo De fondo en pantalla O sea Todo esto Lo ha hecho Utilizando la munición Pesada de la espada solar ¿Vale? Con la que puedes lanzar proyectiles Todo eso ¿Vale? Y de hecho Tiene otra Muestra otra serie de escenarios En el vídeo Mira Aquí lo está haciendo Para que os hagáis una idea De cómo se hace ¿Vale? Con la nueva espada Tentación De las pruebas de Osiris No se llama Tentación Creo Pero bueno Ya sabéis cuál digo La de las pruebas de Osiris ¿No? Y termina iluminando Toda la pinche sala O sea Es impresionante O sea Mirad esto Ahí está O sea Si queréis hacer Movie of the week Esto es como Un pequeño Detalle Algo que podéis utilizar Que creo que Está muy chulo La verdad O sea Puede parecer una tontería Pero como os digo Para hacer cosas creativas Y eso Me parece algo Que le podríais sacar partido Ahí lo veis El creador Aquí lo tenéis Lo cobre Tendréis link al vídeo Y a su puesto en red Abajo en la descripción Y finalmente Hay un nuevo modo De que tu cazador No tenga cara ¿Vale? La última vez Os comenté Que había una forma De hecho Es el mismo creador ¿Vale? Bueno El mismo descubridor Boneless Revenge Tendréis link Al vídeo Abajo en la descripción Que descubrió Cómo hacer Que tu cazador No tenga cara Con este diseño De aquí Este diseño Se puede comprar En Eververso Pero claro ¿Quién tiene plata Para gastar en Eververso? Entonces Ha descubierto un nuevo modo ¿Vale? Que es utilizando Este casco de aquí Que de hecho Es de esta temporada Podéis aprovechar Y conseguir este casco Esta temporada De hecho Lo podéis sacar Desde el mismo pase Si aún no lo habéis hecho Y luego tenéis que seleccionar Este Espérate Ahí lo tenéis Este shader de aquí Abyssinian Goat ¿Vale? Bueno Podéis echarle un vistazo Y checarlo ¿Vale? O sea Espera Lo voy a traducir Por vosotros ¿Vale? Para Ya está Tío Ya está Oro Abyssinio ¿Vale? Este es el shader Que tenéis que equipar Con este casco Para obtener el resultado Que veis de fondo en pantalla Y si lo utilizáis Con una capa Que cubra Pues cuanto más Parte mejor ¿Vale? Pues como veis Hace que vuestro cazador Parezca que no te da cara Está genial ¿Vale? Bueno Como os digo Esto hace que podáis hacerlo Sin necesidad de gastar plata Lo cual está genial Así que Ahí tenéis a vuestro cazador Sin cara Con eso Vamos a terminar Las noticias de hoy ¿Vale? Bendiciones Esperaos al reset De más tarde ¿Vale? Esperemos que ocurra algo Ojalá con el Glicon ¿Vale? Ojalá Teniendo en cuenta Que ya ha ocurrido Quizás hasta el 20 de abril Nada En cuanto al Glicon Si somos sinceros Cualquier modo Espero que os haya gustado el vídeo Unos cracks Por haber llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí Comenta Lucecita ¿Por qué sí? Porque proyecto Lucecita Mola un huevo Y porque este año Intentaría hacer otro O sea Probablemente cubra solo este año En lugar de todo pinche de este Ni los 7 Casi 8 años que llevamos ¿Vale? Será del último año Desde Beyond Life Pero sí Será un proyectazo De la parra También Para fin de año Para antes de Reina Bruja En fin Bendiciones De a tu madre Que la quieras Suscríbete si no lo estás Checate otro vídeo Y creo que ya está ¿No? Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video